Micrófono, tónor Hola amigos del canal, hoy os traemos un micrófono Un micrófono marca tónor, baratillo, no esperemos mucho de él Esto según Amazon no coincide ninguno Amazon dice que es el modelo TN120328 Así que no hagamos mucho caso esto, o sí, no sé, tampoco tiene ninguna marcada Así que nada, bueno, lo vamos a abrir Tenemos una fundita con velcro Tenemos aquí ya el micrófono Tarjeta de garantía y el micrófono de corbata ¿Qué se llama? Lo que sí veo que esto pesa un poco Sí, mira, esto es de metal, está muy bien Tenemos la pinza, la pinza se quita y se pone Y el conector mini jack 3.5, conector típico y ya está Vamos a probarlo en el móvil Se usará un micrófono externo para grabar el audio Muy bien Lo que para grabarlo, o sea, lo que para probarlo Le voy a quitar esto para hacer más largo el cable Para que realmente no coja el audio del móvil Y se vea realmente que se está escuchando por aquí Vale Vamos a probarlo Esto es una prueba Una prueba Me la voy a poner justo en... Me voy a poner espalda para que la cámara no... La cámara no coja el audio tampoco Tan cerca Y lo tengo a la altura de más o menos... Aquí el pecho como si fuera... Pues ya, puesto en la camiseta O tengo puesto el clip en la camiseta ahora mismo Y nada No estoy ni mirando para abajo Ni nada apuntando hacia el micrófono Ni nada Así que ahora mismo el audio que estoy escuchando Es del mismo micrófono en que se ha comprado El Toner este Y nada Así que vemos Inclusive me lo voy a alejar un poco A ver si va cogiendo bien el audio A ver el audio que va cogiendo Desde aquí El audio El audio que coge Parece que lo coge bien Por lo que veo en la gráfica Y nada Si me alejo Aquí habrá unos 40 centímetros Un medio metro ¿Vale? De largo Y nada Este es el audio Desde el micrófono Y este es el audio Desde el micrófono de la cámara Para que veáis el... La diferencia ¿Vale? Y nada Lo guarda Listo Este micrófono En concreto Lo he comprado para... Para la GoPro ¿Vale? Tiene aquí el USB tipo C Y aquí le sale un conector Mini Jack Eh... No sé si funcionará Porque este ni es original Ni nada Esto es un acople De 3.5 Pues por lo menos sabemos Que en el móvil Vale perfecto Así que nada Dejamos con... Micrófono... Tono Lo guarda so... Tono 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 Tono